Regresamos con los deportes y ahora vamos a hablar de artes marciales porque hay una disciplina que está promoviéndose con muchísima fuerza en Bogotá, Pablo. Juan Diego, escucho hablar de Hapkido. ¿Hapkido? Debe ser algo relacionado con karate, o algo así, ¿no? Más o menos, es una arte marcial milenaria que, como usted dice, ha tomado mucha fuerza en la capital. Consiste básicamente en la defensa personal y será protagonista del próximo Festival Internacional de Artes Marciales de Bogotá, que será el próximo mes. Nosotros acompañamos a sus practicantes y esto nos encontramos. El Hapkido es un tipo de arte marcial que se toma a Bogotá. El Hapkido se fundamenta sus técnicas en el manejo de llaves, fundamentalmente. Nosotros hacemos técnicas para diferentes tipos de agarres o agresiones que podamos recibir en un momento determinado. Además, este arte se puede practicar desde cualquier lado. El Hapkido es un arte marcial que se enfoca en la defensa personal y lleva más de 100 años de haber sido creado. Y algo importante para desempeñarse en esta disciplina es tener la actitud y una buena disposición. Si nosotros logramos tener esa actitud y una buena voluntad, poco a poco vamos a ir aprendiendo los diferentes sistemas y técnicas. Este arte no tiene competencias oficiales, pero sí realiza exhibiciones a nivel internacional. Hacemos unos eventos que es el Festival Internacional de Artes Marciales cada dos años. Este año lo tenemos el 30 de octubre en el Centro Comercial Salitre Plaza, donde vamos a hacer las demostraciones de diferentes sistemas. Si usted quiere conocer más sobre el Hapkido, puede ingresar a la página www.hapkido.com.org ¡Aceres! ¡Uno! ¡Aceres! ¡Solo es un año de hacer! ¡Vaya y hacer!